Condenando el brutal atentado perpletado ayer por la tarde en Marrakech, quisiera condenar rotundamente este acto de violencia y trasladar en nombre del gobierno de España toda la solidaridad para las familias de las víctimas, para todo el pueblo de Marruecos y sus ministros aquí presentes. Queridos amigos, es padre Marruecos y el señor Nisa Baraka, ministro delegado de Asuntos Económicos y Generales, ante este prestigioso foro. Como saben, los ministros Mesuar y Baraka están visitando España con otros miembros del gobierno de Marruecos. Marruecos puede seguir contando con España. Como ha contado siempre, Marruecos puede contar con el apoyo de España, con el afecto de España, con la relación y la solidaridad que España les puede brindar para, además, afianzar su posición en el escenario regional e internacional. Confiamos mucho en el papel que Marruecos tiene que jugar en el norte de África. Confiamos mucho en el rol que puede jugar en estos procesos de cambio que se están consolidando en la zona. Y, desde luego, queremos fortalecer nuestros vínculos como vecino y como socio estratégico. Esto es algo que va en interés de todos. Es en el interés de España, en el interés de Marruecos, pero sobre todo de todos nuestros vecinos. Y, por supuesto, esto pasa por situar a Marruecos como un socio de referencia también para nuestra economía. Por lo que, de esta manera, estaríamos haciendo justicia a nuestra geografía, pero también estaríamos haciendo justicia a nuestra historia compartida. Hemos compartido mucha historia, pero sobre todo queremos construir esa historia para el futuro. La historia de dos vecinos y dos pueblos que tienen mucho que decirse y mucho que consolidar como amigos. Muchísimas gracias. 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 Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Nueva Economía la organización de este acto, a vosotros su presencia y su interés. Porque, como ha dicho la señora ministra, la relación entre España y Marruecos es una relación con mucho sentido, pero también con mucha sinceridad, con también visión compartida de futuro en un mundo que está cambiando y cambiando con gran velocidad. Quisiera también agradecerle su apoyo y su simpatía en estos momentos difíciles que está atravesando Marruecos. Estamos viviendo la demostración de los actos bárbaros, que vienen a confirmar otra vez más, que en los países que están construyendo con sinceridad, con determinación, con también ilusión, su democracia, a estos países le quieren frenar. El acto de ayer es otra vez la demostración que quieren frenar el cambio democrático en Marruecos, porque hay un amálgamo, no sé si dice así en español, que en los países árabes todos son iguales, que no hay ninguna experiencia positiva. La realidad es que el mundo árabe no es todo igual. En Marruecos hemos entendido hace 20 años que el mundo ha cambiado. Desde la caída del muro de Berlín hemos entendido que el mundo ha cambiado, que los valores universales se van a imponer y que no hay más remedio que ir hacia la construcción de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad y del reconocimiento como actor fundamental de su propia vida y de su propio camino. Y hemos iniciado este proceso, un proceso de transformación, de cambio, en lo cual se han involucrado todos los partidos democráticos en el país. En el país hemos llegado a un consenso de construcción democrática y en los 10 últimos años han visto un gran cambio en Marruecos. Un cambio llevado con visión clara de construir un modelo.